¡Hey chicos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Aquí me encuentro con mis grandes amigos Fritosaurio y MoraGamer. Y el día de hoy nos encontramos en Mineplex y vamos a jugar... Draw My Thing. ¡Y listo! Nos encontramos en la casa de la ópera. Y Anto está al lado de mí. ¡Hola Anto! Y aquí está un tipo bien... ¡Ah, Anto! ¡Es Anto! ¡Estaba gris! ¡Todos los veo gris aquí! Ok, Mora perdió los conos de sus ojos. ¡No! Vamos a ver qué dibujan. ¡Cuatro letras! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso estaba bloqueado! ¡Boobs! ¡Ah, no es cierto! Prácticamente. ¡What! ¡No, ya la adiviné! ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¡Lava! No. ¿No? Ok, no entiendo su dibujo y una persona ya lo... ¡Oh, ya la adiviné! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Lámpara! ¿Qué? ¡Ah! ¡Yay! ¡Ve un tipo con ojos azules! ¡Quítate, Sony! ¡Quítate! ¡Lámpara! ¡Así es! Ahora está dibujando... ¡Oh, Dios! ¡Uvegas! ¡Uvegas! ¡Mira, esa es una palabra bastante larga! Demasiado. ¡Uh! ¿Qué puede ser? ¿Qué es eso? ¡What? Ok, es demasiado. Me ha sido roto en el chat. No lo sé. Empieza con S. Ajá. Es lo único que se me ocurrió. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo hizo? No estoy entendiendo ni el dibujo ni nada. ¿Qué es eso? No, no entiendo, chicos. Sal... 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 ¡Ah! ¿No? ¡Ah! Salt and... ¡Ya! ¿Cómo se escribe? Salt and pepper... Sal y pimienta. Sal y pimienta, pero no ocupo las letras abajo. Ok, esa palabra nunca la había visto. Exactamente, yo tampoco. Voy última, no vale. Vamos a empezar a adivinar. Ok. Nada de esto. Oh, ya sé. Nada. No. ¿Puede ser? No es una llanta. Oh, ya sé, ya sé. No, tampoco. ¿Ocupa? No, no, tampoco. ¿Qué más podría ser? No. Que lleva la W, son cuatro letras. Panda. Panza, digo, panda. Panda, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Es como un juego, como un deporte. Sí, pero no sé cómo se... Ah, 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 boliche. ¡Ay, no entré! No entré. Ok, me toca dibujar a mí. ¡Ay, no sé qué es esta palabra! No sé qué es esta palabra. ¡No! Pup. Lo primero. Pup. No, no me aparece. Acá. ¿Qué es? ¿Qué? No. Ah, sí, ya sé. Ok. ¿Con qué letra empieza? Dinos. ¿Qué fue? Oh. No sé qué sea. ¿Qué? Ah, ah, ya sé. ¿Qué está tan feo? Cangrejo. Ah, es un cangrejo. No, no sé cómo decía cangrejo en inglés. Ya se me olvidó. ¿Cómo se escribe cangrejo? Craft. All right. Crap. Cangrejo. Crap. Crap. No me acuerdo de craft. Supersonica está dibujando. Ok, vale. Cúpala. Digo cinco letras. Cinco letras. No, 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 Mora. No des eso el mal. A ver. Cinco letras. ¿Hachinando ahí? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No se me ocurre nada. No es una spider. No, no, no. ¿Qué tal si es un gancho de ropa? No, no es cierto. Ah, ¿una percha? ¿Janga? Ajá. No. Tiene una carita. Parece un... Ah. Está sangrando el pobre. ¿Qué será? ¿Cómo se escribe? Ah, no. Ah. Oh, Mouse. Cuando puso la colita entonces le vi forma, pero ya era demasiado tardo. Ok. ¿Qué está dibujando ahora? Me toca a mí. Tengo tres palabras, como ustedes pueden ver aquí. Voy a elegir esta, porque estas dos se me hacen difi... Un poco... Oh, rayos. Bueno, es la que iba a elegir. Así que... Pizza. No, ni crean. A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle así. Pistas, pistas. ¿Qué podría hacer? Y vamos a hacerle así. What the fuck? Y vamos a hacerle así. Y vamos a pintar. Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Yay! Ay, rayos, estoy pintando con un color que no es. Bueno, ya. ¿Qué era? No, pero se ve bien. Tower. ¿Es en serio? Intenté hacer un edificio emblemático. Ah, me toca, me toca. Sí, el Empire State. No, dije de México. Ah, de México. Sí. Ah, no, ese no lo conozco. Elegí la que está, entre comillas, complicada. A ver. Uy, este no era. Este no era, este no era. A ver, vamos a ver. Mora está dibujando. Pup. Todos pup. Pup, pues unán monos al mundo de los pup. Yo puse pup con triple. Lo voy a dejar bien chulo, bien chulo. A ver, ya lo adivinaron. ¡Ah, ya! Ok, sí, entré. Ni tengo que acabarlo. Ok. Ok. A ver, ¿este qué dibuja? Seis letras. Seis. Lo cual de Skrish. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Qué podría ser? ¿Qué? ¿Qué? Pup. Pup. Te veo. Vamos, que sea pup, que sea pup. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Oh. Oh. ¿Es en serio? Sí. Ok, chicos, estamos en los tres primeros lugares. Tenemos que quedar ahí. Sí, no nos pueden sacar. Hay que ayudarnos los unos a los otros para que no salgamos del podio. Y Cookie era galleta. Muy bien. Así es. Y Vegas. Vegas está ganando. ¿Qué podría ser? Ah, cinco letras. A ver, ¿qué se le ocurre? Fly. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Tiene una C. Oh. No, pues la verdad no sé. Bueno. Ok. Oh. ¿Qué es? ¿Qué es? Baile. Ah. Oh. Ey. Así es. Aseguramos nuestros tres primeros lugares. Qué lindo. Pero eso parece una pelea ahí de... Sí. Dame tu dinero. Lucha libre. Ok. Estoy bajando XXF, se acaba 99XX, a ver qué pone. Ok. Con ese nombre a ver qué se le ocurre. Con ese nombre. Vamos a ver. Vamos a empezar a poner muchas cosas a lo... Ala, ahí se va. A ver. Ok. ¿Qué? Algo con R. Sí, sí. Empieza. Tiene algo en la... Ya sé. No, no, no. ¿No era así? ¿Broom? No. ¿Qué podría ser? Brain. Brain. ¿Qué será? ¿Qué? No sé, la verdad. Sí, un mando, un carro, un... Algo con R y una I al final. A ver. Sé que está dibujando. Premio. ¿Premio? ¿Qué? ¿Qué premio? ¿Esto es un premio? ¿Qué cosa? Ok, ok. Pues vale, aguanto. Pues se nota que no le han dado un premio ahí. A ver. ¿Qué puede ser? Es un... No, casi se nota. No. Oh, no. No. ¿Qué? ¿Una salamandra? ¿Qué es eso? No, él tiene una melena. Oh. No, 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 los tigres no son los tigres. ¿Melena? Eso no es un león. Te aseguro que es todo menos un león. ¿Qué es? Díganme, díganme. Es un tigre. Ah. O sea, cuando dijo león, pero yo me quedé, ¿qué? Pero entonces, en todo caso, es un tigre. Es un tigre. Pero son tigres. Ok, a ver. LOL. Ok. No puedo haberme confundido esos animales, LOL. Mira, no tiene melena. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un rainbow. Ah. Un arcoiris. Rainbow. No, me quitaron mi primer lugar. No, digo, mi tercer lugar. Ah, ¿no? Me quitaron mi tercer lugar. Ok, me toca. Te toca dibujar. Voy a elegir esto. Empieza con la letra B. ¿B o B o B? Con B. No hay más. Ok, ok, ok. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Qué puede ser? Me equivoqué. Muy bien. Pongan atención al dibujo. ¿Ya lo ven? Es un árbol. Sí, es un árbol. ¿Pero qué sale del árbol? Ay, ¿cómo se escribe? French. Sí. ¡Chimbo, el chimbo! Oh, nos ha quitado nuestros lugares. ¡No! ¿Cuál hago, cuál hago, cuál hago? Ya sé, ya sé. Esta es fácil y complicada a la vez. Así que voy a empezar. Está fácil para que volvamos a nuestros lugares. Sí, tiene que ser fácil. Voy a ver si la puedo hacer fácil. No se los prometo. A ver. ¿Otra vez vas a dibujar tu templo? No. Esto... Haz de cuenta que aquí hay algo... ¿Es un árbol? Rojo. Algo explotando, tal vez. Y entonces... Sí, ¿o qué? Genial. Esto es la vida. Volvimos. Bien. Sí, volvimos. Y se acabó. Genial. Quedamos en los tres primeros lugares. Y ahí va otra vez la palmera de Mora con al base roja. Y listo, chicos. Hemos terminado estas grandes adivinanzas que nos hemos topado en Dramatien. Esperemos que se hayan divertido con lo que hemos dibujado y con lo que igualmente algunas otras personas. Andaban haciendo. Unas son fáciles de adivinar, otras no. Pero sin embargo, pues cada quien expone aquí su lado creativo. Les recordamos que aquí en la descripción están los canales de nosotros como colaboradores. Y pues así nos despedimos. Nosotros esperamos que se hayan divertido. Nosotros somos Mora, Fritos, Aureo y Anto. Así que nos vemos. Adiós. Y adiós. Chao. 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 ¡Gracias!